la selección de costa rica está próxima a debutar en la copa américa al orante brasil un rival complicadísimo de los favoritos para ganar esta competencia la sele amigos está en plena reconstrucción llega a esta copa américa con un plantel muy pero muy joven lo que nos indica qué es lo que quiere lograr el técnico gustavo alfaro consolidar todo este talento que tiene costa rica en este su proceso rumbo a la copa del mundo del 2026 y esta copa américa es una primera prueba para ver de qué están hechos estos futbolistas estos jóvenes que ya sorprenden a todos en el plano internacional y también en la liga de costa rica esta es una oportunidad para que la sele muestre su crecimiento futbolístico y compita con las mejores selecciones no solamente de sudamérica del mundo la tricolor tiene la capacidad se podría decir para dar una sorpresa y poder llegar a una instancia decisiva en este torneo y es que bueno amigos el dato que nadie logra superar en esta copa américa y que sólo tiene la selección de costa rica es en cuanto al promedio de edad y es que el equipo que dirige el argentino gustavo alfaro tiene un promedio de 24,7 años que lo convierte en el equipo más joven de la competencia así es amigos son los número uno los costarricenses seguido nada más muy pero muy de cerca una selección de ecuador con un promedio de 24,8 ecuador es una de esas selecciones que cuenta con mucho talento pero que deja muchas dudas en su fútbol el tercero es eeuu con 25,1 le sigue canadá con 25,6 brasil con 25,6 en cuanto a méxico cuenta con un promedio de 25,7 la selección de argentina es una de las que cuenta con mucho futbolista experimentado tiene un promedio de 28 años en la plantilla que lleva la copa américa pero el equipo más veterano se podría decir es la selección de perú con un promedio de 28,9 años este es el futuro de costa rica amigos en esta copa américa vamos a ver el futuro de la selección tica y qué tanto le puede deparar con este técnico gustavo al faro si realmente estos jugadores tienen mucho futuro es probable que muchos de ellos después de esta copa américa dependiendo de cómo le vaya la selección y también el rendimiento individual de cada futbolista puedan dar el salto a una liga más competitiva muchos de ellos tienen 18 19 años y esta es una oportunidad única que a tan temprana edad disputar un torneo tan complicado ante selecciones tan fuertes como brasil colombia y paraguay es un reto muy pero muy importante y que les ayudará a crecer indudablemente pero nos indica que este proceso de la sele responde a una política de renovación impulsada por el técnico argentino buscando darle un nuevo aire a esta selección y es lo correcto darle ese cambio generacional porque no puede vivir siempre de aquella gran época dorada del 2014 pero bueno amigos cómo creen que le irá costa rica en esta copa américa siendo la más joven de todo el torneo dejámoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo